me encuentro con alejandro de la flor miembro de la comisión directiva de adn póker para charlar un poco de lo que pasó vale qué fue lo que pasó contemos a la gente con palabras sencillas qué pasó acá y qué hay que hacer para convertir finalmente al póker en un deporte aquí en méxico que parece que va pero vuelve para atrás no parecía imposible pero nosotros lo que hicimos fue preparar un venue importante para la gente hacer que todo estuviera listo y perfecto para la llegada de los jugadores el trabajo que se tenía que hacer ya se hizo esa es la realidad ahorita nos estamos encontrando una situación extraña que ya platicaremos de aquí para que la gente lo entienda pero realmente nuestro trabajo fue todo todo el trabajo antes para llegar a este torneo se hizo nos registramos tenemos nuestros papeles nos avalan todo está perfecto aquí lo que nos quedaba era vestir este lugar perfecto para que vinieran los jugadores de todo el mundo y llegaron y llegaron y bueno se presentó esta circunstancia que está fuera de nuestras manos completamente no habla de los permisos qué tipo de permisos tienen quién los avala y por qué no se pudo realizar el evento realmente nosotros lo que estamos buscando es que el póker sea reconocido como un deporte mental realmente no buscamos un permiso extraño ni un permiso de de juegos y sorteos o de casinos no nada así nosotros llevamos trabajando ya 11 años recabando información dictámenes técnicos federándonos en la federación internacional de póker para que para que todo lo que nos haya pedido la comisión nacional del deporte que es la máxima institución del deporte en nuestro país nos avalara todos esos 11 años llegaron al 27 de junio del año pasado donde finalmente nos entregan un dictamen técnico positivo para reconocer el póker como deporte mental y además nos entregan nuestro registro único del deporte que es lo que nos avala ya como una asociación que puede organizar este tipo de eventos teniendo la autorización del conade entonces por qué se clausuró el evento llegaron dos personas de la secretaría de gobernación en su división de creo que es de juegos sorteos hacer una revisión al evento como lo hacen en cualquier evento no ellos llegan y venimos a revisar que todo esté bien etcétera entonces llegaron a revisar llegaron a pedirnos permisos en una visita ocular al evento todo nos sentamos en una sala de conferencias y platicamos al respecto nos pidieron los documentos que nosotros tenían que que nosotros teníamos para avalar el evento se los mostramos y que dijeron y dijeron que para ellos literalmente que para ellos la instrucción era clausurar el evento y que porque para ellos dentro del salón se estaban realizando apuestas y para realizar un evento con apuestas necesitas un permiso de la secretaría de gobernación de específicamente de la división de juegos sorteos en donde te dejen hacer el cruce de apuestas no cosa cosa que aquí no sucede porque esto es una competencia deportiva no hay dinero sobre la mesa no hay apuestas sobre la mesa es simplemente un concurso que cada quien empieza con una cierta cantidad de puntos y hay premios a los que más puntos acumulen al final de la jornada como un torneo de tenis como un torneo de ajedrez incluso no y así fue o sea realmente creo que fue una decisión muy arbitraria sin pensar en las consecuencias que realmente tomaron la decisión basándose en la instrucción de alguien sin tomar en cuenta que para nosotros llegar a ese punto tuvimos que traer a 700 jugadores de centroamérica de latinoamérica de brasil de francia de bélgica de polonia y les importó poco no claro además de eso estamos teníamos un contrato con él con el complejo donde se hizo el evento que se liberó estar de riviera maya de 2500 noches de hotel que hay que cumplir ahora no entonces yo creo que es muy arbitrario lo que hicieron estos personajes y pues bueno aquí estamos sufriendo las consecuencias para entender un poquito mejor la conade pertenece a cegov son entes separados como es un poquito su historia la secretaría de gobernación es un ente federal y la conade es un brazo de la secretaría de educación pública al final de cuentas es el mismo gobierno al final de cuentas está trabajan no trabajan en conjunto pero son dos entes federales no claro entonces éste realmente no entiendo cómo por un lado la conade me dice ya eres un deporte adelante y por el otro lado me dice no no yo no creo que seas un deporte entonces pónganse de acuerdo entre ustedes no antes de que nosotros llevemos a cabo un evento de esta magnitud y le queremos mal a 700 personas oa 700 jugadores más sus familias más el hotel más etcétera 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 no y eso es en lo que estamos ahora qué opina tienen relación con la secretaría de turismo porque eventos como este obviamente aparte atraen un montón de turistas un montón de gente con dinero para invertir en méxico mismo también me imagino que la asociación de casinos porque también en la zona y casinos donde los jugadores después terminan siendo incluso acá en el complejo hay un casino qué opinan todos esos entes pues la secretaria de turismo nos dio el apoyo que más podía no ayudándonos a esparcir la publicidad de este evento también tuvimos el apoyo de la cojudec que es la parte del deporte en el estado de quintana roo y nos apoyaron mucho con camiones con camionetas para traer a la gente del aeropuerto para llevarla el mismo equipo de trabajo que estaba colaborando con nosotros nos prestaron un camión para poder mover a la gente y que fuera un poco más fácil para nosotros pero bueno realmente ellos nos ofrecieron todo el apoyo que pudieron y el tema del cierre viene desde la ciudad de méxico ni siquiera es un tema estatal no es un tema es un tema federal que que mandaron una persona exclusivamente desde la ciudad de méxico a de parte de la secretaria de gobernación a revisarnos y concluyó arbitrariamente que se tenía que suspender como son los pasos a seguir ahora pues yo vi que en el centro de exposiciones todavía siguen los sellos de clausura sé que presentaron no sé más de cuatro recursos ante amparo como como sigue el ms o p ahora no porque me imagino que ahora sería una lucha furiosa vamos a continuar en primero que nada ayudándole legalmente al complejo para que quiten los sellos del centro de convenciones eso es lo primordial y eso se hace bueno nos vamos a amparar nos amparamos primero buscando una suspensión para poder seguir el evento cosa que nos negaron y nos llegaron por porque el juez federal dictó que en la academia de la real española el póker era un juego con apuestas literalmente lo escribieron en el ánfaro no entonces me parece algo increíble pero bueno lo que sigue es sacar adelante al complejo que es lo primordial que les quiten sus sellos y después nosotros reorganizarnos para continuar con nuestro evento en querétaro que es del 16 al 22 de julio y esperar que ahora sí se ponga de acuerdo la conada y con la segov y podamos hacer nuestro evento como debería de ser y mucho apoyo de los jugadores en general mucha gente que se vino hasta acá y apoyó por más que tuvieron que invertir un montón de dinero y escuché por ahí también que para todos los jugadores que vinieron también van a hacer una especie de free roll en la siguiente fecha para también darles una compensación y agradecerles por supuesto esa es toda la intención vamos a hacerlo y ya lo anunciaremos en los próximos días nosotros lo que menos queremos es que la gente pierda dinero al contrario queremos que vengan a méxico a derramar sus recursos disfrutando no claro que se viene a final de cuentas entonces ya les estaremos avisando próximamente de este de este free roll y de otros más beneficios que les vamos a tratar de devolver por esta circunstancia que vivimos que fue arbitraria bueno es una verdadera lástima que el torneo se haya suspendido pero también es parte de la lucha la evolución involución para conseguir algo mejor así que mucha suerte en lo que se viene y a la gente lo mismo que le venimos diciendo unan se apoyen infórmense también están a disposición todos los papeles todos los legales para que sepan realmente cómo han sido las cosas y vamos a dar seguimiento semanal de cómo continúa toda la batalla legal para que la gente se entere bien cómo sigue esto y cómo sigue la msop y sobre todo cómo sigue el póker legal el póker deportivo en méxico gracias alea